¡SORPRESA! Como ya no buscas marcha, la Marta rebuca a ti. ¿Qué habéis hecho? ¿Esto qué? Una fiesta, chico, una fiesta, que ya no te acuerdas. Hola, Bernardo. Yo soy Jorge. Hola. Te voy a presentar. Al principio te va a costar trabajo porque nos parecemos todos un poco. Pero no te agobies que estamos acostumbrados a que nos confundan. Este es Juan, la ma... el patearca. Hola, Bernardo. Hola. Es profesor. Sí, sabe latín. He hablado con el director de tu colegio para lo de tu traslado a Madrid. En el mío no ha podido ser, pero tengo cauto. ¿Vosotros creéis que yo soy la persona apropiada para educar a mi sobrino? ¿Y por qué no? Ya me hubiera gustado a mí tener un padre como tú. ¿Qué? ¿Algo en serio? Te digo, además el niño te viniera de una hermana carca. Igual le creabas un trauma, pero chico. Porque tienes razón, de tu hermana Violeta... No sé, yo a veces tampoco lo tengo tan claro. ¿Y cómo está el niño? Pues fatal, supongo.